Tu no te defiendes, si no defiendes lo tuyo, no sirves Así, ya se que es un alguien culero, así es el mundo La gente harta de pende en el hogar De un chamar todo el día es como un inferno Aquí no nos rajamos que nada es eterno Pensando en todo, escribiendo en cuadernos Por mi familia y no por el ser Solo es mi motivo, es algo interno Me siento bien deuda desde que me acuerdo Y todo por Dios, yo casi ni lo he llamado Y arriba los compas De pensar todo el día como hacer más seria Siempre me he de salir de la misaria Leando esto por toda la materia No juego con esto, no quiero ser seria No hay morras que me digan que sea Cuando ando arriba no me dejo vencer Ando en modo guerra, eso se puede ver No tengo tiempo, morro, tengo que volver En la escuela de fumas y no voy a parar Saliendo ayer en eso a patinar Que son esas cosas que te vas a pensar Yo estoy enfocado, no puedo descansar Haciendo mis cosas y de ahí a los barros Para los compas solo pa' progresar Yo solo que cuesta y yo no sirve En juzgar en mi mente nunca y si se fracasa Mucho camino, solo doy por hecho Nada más detiene, ni la palabra en fecha Salvar a más compas los que están desechos Que con intentarlo ya es muy satisfecho Me dicen las morras no tienen respeto Que yo no estoy bien, que yo no estoy comprendo Que como le hago, cual es mi secreto Estudio al canal, todo es algo que es merecido Dicen que me hizo tantos años Que si tengo pedo, soy a mi quien engarra Porque me enfoco en mí durante todo el año Me hablas mi sexo y nada extraño Porque me enfoco en mí durante todo el año Los mejores artistas están en esta playlist Música app Escuchala en Spotify Buen día chicos Avanzamos con el trabajo práctico que les había dicho la semana pasada Saquen sus cuadernos y tomen nota ¿Qué hace un gerontólogo? ¿Cómo se realiza un evento sustentable? ¿Cómo podemos introducir la inteligencia artificial en el aula? Profe, espere, no entiendo nada ¿De dónde sacamos toda esa info tan variada? Pónganse los auriculares y escuchen los capítulos de Toma Nota El podcast de Universidad Siglo XXI Este juego solo debería jugarse por diversión Pero los hackers, las interesadas Las personas que subestiman a los otros por simplemente no tener skin Los están arruinando todo Subestima todo lo que tú quieras No pone para mí a mi manera Con tu angel y con tu loquera Dispigo la bala como quiera Millones de diamantes y WM cargas En PDP ninguna a mí me gana Con mi escuadra matiéndole ganas Del día al día a nosotros nos ganas ¿Qué es lo que está pasando con tu clan? Que una sale y una se va Repito pa' uno, estoy pa' todos mis fans Y le mando a su llamante a cada azul Están mandando la escuadra cazando pila interesada Si me pides diamantes te mando pa' el lobby sin nada Con el pelu cazap y mi novia te mando toda de greñada Y si no te suscribes te quedas sin novia por una semana Ahora caeme atrás ¿Qué sentimos adelante? Tengo miles seguidores y muchos diamantes Me subestimaron pero siempre tuve fe Yo a ti no te conocía cuando yo empecé Millones de diamantes y WM cargas En PDP ninguna a mí me gana Con mi escuadra matiéndole ganas Del día al día a nosotros nos ganas Dime a ver Danny Gamer A Lusa En lo que J.O.C.A.S Pumpla Chat Estudios Oye, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a jugar una partida en dúo tú y yo ¿Tú no estás haciendo ahora? No, es que no quiero No quiero jugar en dúo porque hay muchos hackers Y luego pues me van a pin y todo más Me van a punto No, no quiero Oye, ahora, pero tú sabes que cuando los hackers Yo les saco la MP40 se ponen moca No te quedes sola, vamos en dúo a jugar Porque si uno te tumba yo soy quien te va a curar Baby, no te quedes sola, vamos en dúo a jugar Porque si uno te tumba yo soy quien te va a curar